En el 2016, se realizaron más de 2.300.000 viajes por vacaciones al Perú. Por ello, PromPerú analizó los mercados más importantes y pone a disposición del público interesado los perfiles de los vacacionistas que llegaron al país por el principal punto de ingreso, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. De este modo, se registró que los viajes al Perú de los Millenials representan el 55% del total y los de la generación X el 21%. Estas son las dos generaciones que más visitaron el Perú por vacaciones. En relación con el año anterior, el número de viajes de ambos grupos aumentó en 116.323 y 8.310 respectivamente. Los Millenials tuvieron un estadía promedio de 12 noches, dos más que la generación X. Sin embargo, respecto al gasto promedio durante estas vacaciones, el último grupo registró 1.549 dólares, un monto superior al gasto de los Millenials, el cual fue de 1.241 dólares. El total de divisas generadas por los Millenials superaron los 700 millones de dólares. En el caso de la generación X, este monto es de 358 millones de dólares aproximadamente. Cabe mencionar que los Millenials realizan compras con frecuencia y siempre buscan recomendaciones en Internet. Además, prefieren viajar con amigos o parientes y niños. En cambio, el vacacionista de la generación X disfruta de viajar solo para conectarse consigo mismo. Mientras que estos últimos prefieren interactuar directamente con las personas, los Millenials se comunican a través de medios digitales y comparten constantemente su actividad en redes sociales. En cuanto a la procedencia de estos visitantes, la mayoría de los Millenials son de origen anglosajón. Por otro lado, los vacacionistas de la generación X son principalmente latinoamericanos. Conoce más sobre el comportamiento de estos vacacionistas en turismoing.p y desarrolle una estrategia comercial que mejore tu competitividad turística.